Y empezar después de año y medio, un poquito más, casi año y ocho meses, a pensar lo que tiene que hacer con los baches. Mire, cuando yo era niño, y la gente del rural, si me está oyendo y me está viendo, pueden confirmarlo o negarlo, todos los veranos pasaban por las aldeas unos camiones de alquitrán y se iban reparando las carreteras. Todos los veranos. ¿Por qué razón? Porque el día era muy largo y la sequedad del ambiente permitía secar ese alquitrán y poder utilizar esas carreteras. Hoy pueden estar los baches desde que subió el alcalde. Y no puede decir que todos los problemas de ferrol pueden ser de hace siete o diez años, porque, bien, posiblemente los problemas de ferrol sean de hace mucho tiempo. Pero usted ya los conoce, señor alcalde, usted los conoce. Y como los conoce, usted desde el primer día podría empezar a mandar un camión para arreglar los baches de lugares donde se necesita sola y exclusivamente alquitrán y repararlos. Lo que no se puede hacer es intentar modificar las calles de una ciudad poniendo unas chapas de ocho centímetros, quitando unas piedras del siglo XVIII que tenían un proceso de fabricación o un proceso de instalación que conllevaba unas exigencias como son la densidad, el grosor y el grano. Y se hacían con conocimiento. Hoy en día no se hace con conocimiento, ni con arte, ni con cariño, ni con altruismo, ni con generosidad, ni nada. Hoy lo que se hace es solamente con unos beneficios económicos que solamente interesan por lo que dejan ver a los que gobiernan. No les importa en absoluto lo que piense la ciudadanía. Porque si el alcalde nos considerase en algún momento, tanto a las asociaciones como a los ciudadanos, nos permitiría tener acceso y permitirnos dar nuestra opinión. Y además, como le hemos venido pidiendo, en el caso, por ejemplo, concretamente, saben ustedes del Parque Reina Sofía que va a haber modificaciones, pues permitirnos conocer esas modificaciones. Y no plantearle simplemente un desarrollo del plan Urbal en el Parque Reina Sofía y consultar o transmitirlo nada más que a los medios. Yo creo que los ciudadanos, la casa de todos, no es la casa de los que están gobernando. Y señor Iván, usted quizás sea nuevo, pero usted tiene experiencia en ello y tiene que comprender que ya es hora de que consideren a los ciudadanos. No estamos los ciudadanos para votarles a ustedes y que después ustedes se olviden de nosotros hasta que pasen tres años y nueve meses y los últimos tres meses volver a comenzar a ganarse al ciudadano y olvidarse de él y desconocer al ciudadano el resto del tiempo. No puede ser. Por tanto, nosotros desde la Asociación de Vecinos y particularmente también, estamos casi cansados. Tiene que ir finalizando, señor Solloso. Sí, porque es imposible, pidamos lo que pidamos, se dice a todo que sí y no se resuelve. Y lo que queremos son resultados, no palabras, resultados. Gracias. Nada, gracias a usted. Bueno, señor Rivas, antes de continuar con los siguientes temas, hablaba el señor Solloso de esa relación del gobierno con los ciudadanos. Quizás este es un problema en el que esa relación deba tener lugar, ese acercamiento a los ciudadanos. Ben, sí, este es un tema, pero como tantos otros, existe un mecanismo, aparte do que poida ser a relación permanente cos propias asociacións de manera personal para saber cales son as súas inquietudes o seus problemas cotidianos, pero existe un mecanismo estructurado dentro da propia administración do Consello que o Consello Municipal de Participación Cidadán. Un Consello que non se está a potenciar, non se está a desenvolver, a través do cal, sí, se poderían canalizar moitas das demandas dos veciños e veciñas da cidade e que nos tamén sempre estivemos reclamando o seu funcionamento áxil para que pudera dar lugar a este intercambio de opinións ou de plantexamentos que se poidan establecer entre o que a propia administración e o que son os veciños e veciñas da cidade. Nen sentido, sí, consideramos que é fundamental establecer esa relación, pero xa non só a través do que o propio Consello Municipal, sino a través dunha constante relación e unha constante presenza no que son os barrios da cidade. Nos, desde o noso grupo político, o Bloque Nacionalista Galego, procuramos, intentamos desenvolver o máximo posible o que é esa relación con os veciños e veciñas porque, ao fin e o cabo, básicamente, somos nos mesmos. Nos mesmos sentímonos da mesma maneira que se pode sentir calquer veciño ou veciño desta cidade. Decía o representante veciñal que, bueno, que se a estas alturas chega este contrato, que quizás o gobierno podría haber reaccionado antes. Hablaba yo antes de ese contrato en la introducción en el que se firmaba la semana pasada. ¿Cree que llega tarde, un poco tarde, ese acuerdo para, digamos, tomar medidas de unha manera efectiva e firme sobre la zona? Ben, eu, como comentaba antes, eu creo que este tema en concreto, a situación dos viais do Concello é a consecuencia de unhas determinadas políticas, unhas políticas orientadas a contracción do gasto público, a contracción de todo que son prestacións de servizos públicos básicos que as administracións teñen a obriga de cubrir e o objetivo das administracións é poder desenvolver estes servizos, mellorálos, poder xerar bens públicos e, como digo, esto é un exemplo destas políticas de suposta austeridade que contraen o gasto público, que aumentan os niveis de endebedamento, temos que recordar que o Concello de Ferrol no ano 2012 incrementeu o seu endebedamento bruto nun 80% sin que eso fose necesario, justificando a través dun plan de axuste, un plan de axuste que ten consecuencias no que pode ser esta necesidade básica do Concello porque limita o gasto que pode desenvolver o Concello porque o feito de que se contraia e de que se limite o personal propio do Concello tampouco permite, como nos consideramos que se debería facer, que sexa a administración desde o con personal propio ou desde a propia administración que a través de cuadrillas que puidera desenvolver estes traballos dunha manneira cotidíada e que esto puidera plantexarse cunha visión global e non para resolver problemas concretos. Referíndome ao contrato que agora se saca que agora se aproba hai que ter en conta que durante o ano 2012 o goberno municipal anunciou a principios dese mesmo ano que iba a desenvolver este contrato pero que tamén anunciou ao mesmo tempo que iba a desenvolver un plan express para resolver ese problema mentres non se poñía en funcionamento o contrato a través da empresa que neste caso xa está licitado no ano 2013 ben eso supoñía para o ano 2012 un gasto total con este objetivo en torno a un millón de euros ben o que o certo é que no ano 2012 o nivel de execución do gasto consignado con este fin sobrepasa en un porcento 50% é decir é dun 51% pero que no ano 2011 o nivel de execución das partidas destinadas para o plan de reparación de vías era dun 56% e para este ano 2013 hai unha previsión de gasto de 670.000 euros que son os que están vinculados a contratación a contratación desta empresa quero decir que a pesar de haber unha consignación orzamentaria non se executa e non se gasta todo aquelo que xa non é o que fose necesario porque sería necesario dotar de moita máis cantidad orzamentaria dada a situación na que se atopan os víais da cidade pero é que nin aquelo que o mesmo goberno municipal orzamenta é capaz de executar unhas propias anualidades que ele está a gestionar pois seguimos hablando de iso e hablaba o señor Rivas del nivel de ejecución e desde o ámbito vecinal señor Solloso que nivel de ejecución se espera deste contrato que se ha firmado no lo sé yo tengo que verlo yo tengo que verlo porque todas estas palabras yo no sé le diría señor Iván que é máis do mesmo o sea hablar desde o punto de vista desde o que está dentro do ayuntamento non teña nada que ver con a opinión do cidadano nada que ver mentre vos hablan e hablan e hablan e hablan e hablan nosotros já podíamos estar reparando os baches eu digo desde que entrou o goberno o novo goberno os baches já teñan que estar reparándose non se pode dar mire a imagen de unha cidade é importantísima ao turista non le importa o que nosotros hablemos e deixemos de hablar o turista chega aquí e dice pero como podes tener isto esa é a imagen e se queren hablar eu entendo que les guste hablar pero o asunto é usted cree que aí ao lado de Stolen que devemos llevar como seis meses ou siete meses ou ocho meses justo na calle do hospital que agora se ponen a arreglar e que a lo mejor tardan dois ou tres ou quatro semanas en arreglar ese trozo de calle que simplemente son unhas unha acera que está hundida aquí é que se eterniza todo eu pregunto por que se eternizan as cousas que pasa que hai que calcular quanto se vai gastar e como se vai gastar e os trabajadores ralentizan porque según ellos canto máis tempo leven máis cobran máis trabalho hai e se se hace mal despues quen paga todo eso ou seja eu tenho en mi casa uns albañiles e les digo facer o que queráis e eles que facan o que quiran e se eu non les meto prisa a eles lógicamente cada vez tardarán máis tempo cando se faz unha obra mire nosos temos unha obra justo por dicirle unha do Plan Urban aí en Canino eu les he dito varias veces a cinco técnicos que en mi opinión pois hombre vale máis que hagan unha acera que non hagan nada pero mire les he dito isto nisiquera da cuarta relación ni con o Baluarte ni con a carretera mete unha zanja non hai forma de que un minus válido ni silla de ruedas poda acceder a esa acera usted estuvo allí se acuerda eu creo que foi usted allí a ver a acera a famosa acera non é posible chegar a esa acera de ninguna maneira e logo el que salga desa acera tiene que invadir a calzada e non hai pasos de peatones mire llevamos anos pidendo pasos de peatones llevamos anos como nove anos pidendo señalización de que valen os papeles de que valen as peticiones de que sirve nada se en el ayuntamiento nada máis que se ponen a hablar e nunca realiza nada porque non se lo digo por usted eu lo digo en general o gobierno se cree que se os ciudadanos piden algo e se les concede é como se o cidadano mandase sobre o gobierno iso é o que a lo mejor o gobierno pode pensar ou pode creer pregunto porque eu le aseguro que nadie do gobierno nadie do gobierno actual va a canido andar por esa acera nadie pero quenes se quejan son todos os vecinos que utilizan esa acera mire se ha inundado con a lluvia e a cuarta parte da acera está inundada todo por non haber puesto un canal por debaixo de la dichosa acera entón que máis dá lo que digamos os vecinos ni desde as asociaciones nada en absoluto a menos que haya alguna asociación que bueno ou bien tenga parentesco isto é como non sei quizás é un decir non o sei el que va a un hospital a lo mejor si tiene allí al médico al cirujano que é pariente lógicamente lo atenderá mellor non o sei a lo mejor yo tendría que tener un pariente dentro del gobierno a ver si me trata mellor porque personalmente la ladera de canido mire non tenemos que irnos afuera al rural porque el rural está peor que hace 40 años e lo pode dicir cualquier persona no no no